Tenemos problema con el vídeo, amigos, pero vamos, dijo básicamente que no está imputado, señor Ramonjara. Bueno, y si no, que se haga un griñán. Viene nuestro amigo Cándido, ven para acá, Cándido, mira, tenemos un problema. A este tipo que es de los nuestros nos lo han imputado, lo han condenado, pero tú puedes hacer algo, Cándido. Viene Cándido, hace un quítate aquí, ponte por allá, le da un copy-paste y llega al Tribunal Constitucional y te quita de en medio el problema. ¿Por qué? Pues porque es de los nuestros. Y da igual lo que haya hecho. Esa impunidad frente a la ley. La ley defiende siempre, don Jesús, al más débil, al ciudadano de a pie. No defiende al poderoso, que puede pagarse al mejor de los abogados que pueda haber en el reino. Es la ley, el fiscal, que defiende al más sencillo, al más humilde, a la persona buena que ha hecho lo que debe. Entonces, claro, después viene Cándido y te hace un lavado de cara, y donde he dicho Diego, digo Diego, y da igual lo que hayas hecho. Porque eres de los narcodictadores, de los corruptos, de los trincones, de los dominicanos. ¿Dominicanos?